RCC Noticias, de última hora. Con el cuento oficial de la red social X, conocido anteriormente como Twitter, el presidente Santiago Peña declaró todo nuestro apoyo a la hermana nación de Israel ante los cobardes ataques terroristas que han sufrido. Condenamos, repudiamos y rechazamos estas inhumanas acciones que atentan contra la paz del mundo y que nos duelen de sobremanera al afectar a una nación con la que tenemos fuertes vínculos fraternos. A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores también emitió un comunicado en el que condena enérgicamente los ataques perpetrados contra Israel. Estos ataques sorpresivos que provocaron ataques por tierra, mar y aire de milicianos palestinos, según cifras emitidas por los medios internacionales, que ya dejó más de 1.200 víctimas, 700 en Israel y casi 500 en Gaza, como consecuencia de los bombardeos de represalia. La Cancillería paraguaya, en un primer pronunciamiento ante este suceso, subrayó su rechazo categórico al terrorismo en todas sus formas y expresó su solidaridad con el pueblo de Israel. Luego emitió un comunicado oficial donde expresa nuevamente repudio ante el ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamas. Así también transmite sus condolencias hacia las familias de las víctimas y apoya el legítimo derecho de Israel a defenderse contra esta abierta agresión, que tiene una envergadura sin precedentes en los últimos tiempos. El compromiso del gobierno de Paraguay con la paz y la seguridad internacional sigue siendo inquebrantable. El país continuará apoyando a Israel y colaborando en la promoción de un mundo más seguro y pacífico para todos.